Gran triunfo, sufrido como vienen siendo muchos de los partidos, pero bueno, son tres puntos al fin. Bueno, nosotros lo esperábamos, lo hemos hablado en el descanso del partido, la dificultad que iba a tener la segunda parte, sabíamos que iba a ser un equipo muy guerrero, muy duro, y así ha sido el partido. Nosotros también hemos sido guerreros duros, y creo que hemos tenido nuestras opciones para ganar el partido como lo hemos hecho. Muchas veces se minimiza y se dice, no, pero ganó con un gol de pelota parada, es igual de válido que un gol de jugada, ¿no? ¿Se trabaja mucho eso en la semana, profe, esa posibilidad de abrir el marcador desde la pelota quieta? Lo trabajamos muchísimo, hemos tenido el acierto, que muchas veces no ocurre, pero en esta ocasión sí que lo hemos tenido, y es un acierto de los jugadores, y estoy contento. El balón parado, yo soy muy creyente en el balón parado, esas acciones de córner, de faltas cercanas, todo eso creo que se puede trabajar, me gusta mucho trabajarlo, y ahí hemos tenido premio hoy. ¿Ante la ausencia de Dorrego, se juega de otra manera? Bueno, por ahora lo hemos tenido, y estamos contentos con él, pero también hemos tenido muchas bajas, ya han jugado otros jugadores, y lo han hecho bien, y el equipo ha ido ganando, y hemos ido sumando. Yo no soy ni de bajas, ni de altas, ni de nada, soy de preparar un partido, de trabajar durante la semana en ese partido, e intentar acertar como director técnico, intentar acertar en la gente que elegimos, eso es lo que pienso. A partir de ahí, pues claro, hombre, Dorrego, ¿es importante en el balón parado? Por supuesto, por supuesto. Los días de descanso, ¿cuántos serán, profe, y a qué se debe este cambio de chip que bien usted maneja desde la llegada de su cuerpo técnico, donde este oriente es totalmente distinto, más allá de las llegadas? Qué bonito problema que tiene con los extranjeros, ¿no? Lo deja a Copito Álvarez y a Riquelme en el banco. Sí, bueno, es cierto que venían de lesión, son jugadores que al 100% no estaban para jugar 90 minutos, y yo creo que a Riquelme le ha venido a jugar el rato que ha jugado, con Copito, bueno, pues el partido pensábamos que no estaba para él en esos momentos. Estoy contento con la gente, o sea, es el día a día, vamos a entrenar y ves a la gente con caras de alegría y con ganas de trabajar, que eso es de lo que se trata en el fútbol, llegar al día por la mañana, ponerte en el campo y que se te vea una actitud trabajadora y que quieres aprender, que quieres progresar y que quieres mejorar. Eso es lo que se trata para mí, en mi opinión, en un equipo. EGLE SPORTS